Un empate que duele más que nada porque era clave para sumarse al lote de arriba, ¿no? Sí, ni hablar. Nosotros sabíamos que hoy teníamos que ganar o ganar para no perder pizarra arriba. Pero como recién hablaba con un colega tuyo, creo que hoy se hizo un buen partido. Se han durado dos goles. Quiero ver el de Luka, no sé si entró. Y si no, para mí serían tres. Así que eso, viste, te da mucha impotencia porque hoy creo que hicimos un desgaste de tratar de llevarme el partido. Con 11 fuimos superiores, con 10 se nos hizo más difícil porque ellos se nos metieron más atrás aún. Y bueno, ahí tal vez haciendo una autocrítica rápida, creo que teníamos que haber jugado un poco más por afuera y quisimos meternos muy por adentro y ahí eso nos costó un poquito más. Pero creo que estamos mostrando que estamos creciendo en el futbolístico, en la actitud. Así que yo creo que no hay que dividirse ese camino porque así como Fénix nos sacó ventaja, se puede caer y nosotros podemos remontar. Así que hay que estar confiados y mejorar y corregir los errores que estamos teniendo. Era un equipo de defensores que venía con muchos empates. ¿Pudieron verlo la semana realmente? Porque es un equipo que se metió muy atrás y después, como bien dijiste en la fusión, aún más. Es que nosotros lo vimos, ellos se meten muy atrás, tienen dos goles nomás en el campeonato. O sea, no es fácil, no es fácil, son goles fuertes, altos y bueno, nosotros le intentamos con intensidad, con centro, creo que lo hicieron bien. No podemos ponernos a arbitrar tampoco, así que la verdad no es por llorar tampoco, pero a veces tres goles para mí es demasiado, entonces un poco de impotencia, pero no hay que detenerse en eso, hay que seguir trabajando y siguiendo por este camino que nos da más alegría que tristeza. La gente siempre es un gran apoyo, pero hoy al final del partido explotó. ¿Cómo lo tomó el plantel? No, es entendible, ellos son muy pasionales, es un club que exige, nosotros eso lo asumimos, a mí no me molesta, ya te dije, yo en lo personal, sea lo que vine, sé que vengo un club que aspira a estar peleando, hoy no lo estamos haciendo y estamos sintiendo la exigencia y eso es parte de esto, me parece bien. Ojalá eso silbido lo podamos transformar en aplauso al final de la temporada. Se te vio y se lo vio al equipo al final del partido muy cansado, ¿influyó a haber jugado hace tan poco tiempo? Yo voy a hablar por mí, yo terminé la verdad muy cansado, creo que sentí un poco el partido hace tres días atrás y bueno, ahora vamos a descansar porque tengo un partido también durísimo en cancha de colegiales que es chica y ellos también son duros y bueno, ya ahora estar un rato con mi familia y la verdad enfocarnos en lo que viene porque cada vez menos margen rojo. Un mensaje para el hincha de Atlanta que hoy se fue caliente capaz. Y un mensaje, la verdad que estamos haciendo todo.